Amigo, para nada te vayas a saltar esto, lo que vas a escuchar te puede interesar y mucho, muchos lo pidieron y aquí lo tienen, tenemos otro torneo de Brawl Stars en mi canal de Twitch, pero no es cualquier torneo, sino que este es patrocinado por Project Z, por lo que los premios base ya van desde 2 Brawl Pass, 2 paquetes de 80 gemas y 2 skins, pero si descargan Project Z, usan mi código GABINO y te unes a mi círculo, este que ves por aquí, habrá muchísimas más recompensas, es decir, ahora mismo somos 4154 miembros, si llegamos a 4400 habrá de recompensa ya 3 paquetes por 80 gemas, si llegamos a 4700 miembros agregaremos 2 skins más, es decir, serán 4 skins, y ya si llegamos a 5000 miembros serán 3 los Brawl Pass que van a poder ganar, y bueno, si esto ya se pone muy loco y llegamos a 5500 miembros en mi círculo de Project Z, en el torneo habrán 7 Brawl Pass disponibles para ganar, y todo esto basta solo con unirte a mi círculo de Project Z, nada más amigo. Yo creo que sí lo podemos lograr, somos bastantes personas en el canal, por lo que si cada uno ponemos un poquito de nuestra parte y se unen, yo creo que vamos a poder sortear muchas cosas. El torneo es el día viernes 15 de octubre del 2021 a las 12 horas centro de México, esto en mi canal de Twitch, así que amigo, yo te recomiendo que ya te vayas uniendo a mi círculo de Project Z, es bastante sencillo. Después de ya 5 partes, esta serie llega a su fin con esta sexta parte, más que nada porque ya no hay Brawlers de los cuales hablar. Ya si Supercell en un futuro sigue metiendo Brawlers, podría traer otra parte de esta serie. Mientras la verdad amigos, les agradecería mucho que se suscriban si aún no lo están, y le den like a este video, si bueno, obviamente les agrada. Y sin más amigos, ya vamos a darle con el video. Damos inicio con Bo, el cual claramente sería el inadaptado del salón. Este al seguir las tendencias antiguas como lo son las de los indios, hacen que no muchos de sus compañeros se interesen en tener una conversación con él. Y contrario a lo que ustedes podrían pensar, créanme que Bo no le importa ni un poquito todo esto amigos, a él no le molesta que la gente no le hable. Pues al tener tan marcadas sus tendencias indias, todo lo nuevo como la tecnología, incluyendo las nuevas personalidades locas e imprecisas de su generación, hacen que Bo tampoco tenga mucho interés en juntarse con los demás compañeros de su salón. Y mucho menos viendo por ejemplo la personalidad de influencer que tiene Ems, y toda la tecnología que lo rodea. Él simplemente prefiere meditar y practicar con su arco al aire libre sin que nadie lo moleste. Ahora vamos con un compañero que sería algo un poco parecido a Bo, al cual es Carl amigos, él simplemente de verlo tiene la pinta de ser uno de los cerebritos de la clase. Este es muy inteligente, destacando en todas y cada una de sus materias, pero siendo especialista en una, y esa es la robótica. Pero ¿por qué será? Ustedes no saben amigos, ¿por qué será? Este ha participado en proyectos ya muy conocidos de la escuela, como fue la creación de Sprout en la clase de ciencias, o la creación de la secretaria Nanny junto con Jessie. Como ya lo pudieron ver, este es muy inteligente, pero así como es un genio, este es conocido por ser un engreído total. Es decir, es muy pero muy presumido en todo lo que hace. Cada logro que tiene se la pasa presumiéndolo durante semanas a cada uno de sus compañeros, al grado de dejarlos totalmente cansados y fastidiados de tan solo escucharlo. Y como si no fuera poco, Carl es muy perfeccionista y ordenado en lo que hace. No le gusta ni un poquito el desorden, siempre procurará tener su entorno en un perfecto estado. Así que amigo, cuidado y algo no esté en orden, porque bueno, este vaya que se va a enfadar. Ahora vamos con Griff, ¿quién vendría siendo el mismísimo director de la escuela? Este ve por la seguridad de la misma escuela, porque sus alumnos estén contentos y cómodos. Y es que él simplemente busca crear un ambiente escolar inigualable, algo que no se encuentre en ninguna otra escuela. Y bueno amigos, bueno fuera, bueno fuera. Griff como director es todo lo contrario a lo que acabo de decir. A Griff le importa un pepino, una pinga a sus alumnos, o sea, para él ellos son como que su fuente de riqueza, pero nada más. Él solo los ve como máquinas de dinero. A él solo le importa cobrar sus colegiaturas escolares. Así como el seguro escolar que dan los alumnos para el mantenimiento de la escuela. Griff lo único que hace es embolsarse el dinero y quedárselo. Pues según él, la escuela está en perfectas condiciones. Aún y cuando alguna área de la escuela se esté cayendo a pedazos pudiendo hacer daño a los alumnos, debido al mal estado de la escuela, Griff dice e insiste que ésta aguanta todavía unos 30 años más, por lo que bueno ni se preocupa en arreglarla y simplemente se queda con el dinero. Ah, pero cuidado con romper algo dentro de la escuela, que bueno, no es algo difícil teniendo en cuenta que ésta se está cayendo a pedazos. Porque rompes algo y Griff te lo va a cobrar, ¿eh? Ay, pero director Griff, para eso pagamos un seguro escolar, ¿no? Para que cuando haya accidentes, el seguro lo cubra, cabronazo. La verdad es que sí, amigos, sí, el Griff es un cabronazo, de verdad. El siguiente es Squeak, que éste vendría siendo el tonto del salón, porque literal se la pasa jugando, siempre está distraído y no hace nada más que estar haciendo el tonto. Pero no es un tonto de los que dan gracia, amigos, es decir, es todo lo contrario. Sí que puede ser divertido un rato en ocasiones, no te lo niego, pero aquí el problema es que éste está todo el día, todos los días actuando así, y es que de verdad, ahí es cuando se vuelve fastidioso, y pues bueno, la verdad es que no es del agrado de muchos. La siguiente es Amber, ésta sería la alumna que cree tener un talento y se la pasa mostrando a todos, aunque ésta no sea muy buena, tipo algo así como el vato que te dice que se arma el cubo Rubik en 8-15 segundos y lo anda ahí presumiendo de persona en persona. Algo así anda Amber con sus malabares de fuego, presumiendo que ésta es muy buena y controla el fuego a la perfección y que quién sabe qué y no sé qué, tanto así, amigos. Igual ya después de un rato suele ser algo muy cansada a veces por esto, y es que si bien la primera vez que te lo muestra, pues está bien, amigos, sí te puede impresionar y demás cosas, pero cuando ya te obliga a verlo después de unas 10 veces, pues la verdad es que hay, amigos, hay... Ahí es cuando se hace algo fastidioso, y pues bueno, además de que suele ocasionar muchos desastres cuando hace esto. Ahora es el turno de Meg, la cual vendría siendo la hermana menor de Max, ella está unos grados apenas por debajo de Max, aún es muy pequeña como podrán observar. Como ya alguna vez les mencioné, Max es un atleta de la escuela, le encantan los deportes, pero demasiado. Sobre todo, como ya se sabe, le encanta correr. Esta es muy buena para eso. Por otro lado, su hermana menor Meg, quiere seguir los pasos obviamente de su hermana Max, al ver que esta es muy buena en lo que hace, pero por su tamaño y edad, le es muy difícil seguirle el paso a su hermana. Por lo que Meg, desde muy pequeña, al igual que Jessie, se interesaría en la robótica, pero no tanto porque realmente estuviera interesada en diseñar y crear robots. Ella se interesó en todo esto solo con un objetivo, el cual era crear un mecanismo capaz de darle las suficientes habilidades para ser tan fuerte y veloz como su hermana mayor Max. Si bien es obvio que en la escuela no la dejan competir en deportes con su robot, pero bueno, Max sigue pensando que aún está muy chica, pero no duda que ella será una gran atleta como ella en un futuro, cuando apenas esta crezca. Solo le falta un poco de determinación, responsabilidad, experiencia y claro, crecer amigos, lo que ya les había mencionado. A los demás brawlers Meg les cae muy bien, les parece tierna, dulce y simpática, o bueno, eso antes de que esta saque su mecha y se ponga a molestar a todos, y es que Meg con su mecha realmente es invencible. Hablando de Meg, vamos con Surge, amigos. A Surge le podríamos asignar una tarea algo simple, como lo podría hacer la máquina expendedora de la escuela, pero la verdad se me hace algo ridículo para el pobre Surge. Por lo que ya guiándonos más por su papel en Brawl Stars, el cual es el de un superhéroe, Surge podría ser perfectamente el ayudante del maestro de educación física, el cual es el primo. Surge al ser un robot y además un superhéroe, les podría enseñar algunas técnicas básicas de pelea y defensa a los brawlers, o bueno, a los alumnos en este caso. Tipo así como hacer algunas rutinas de superhéroe, instruyendo a los alumnos a su defensa personal, y de una manera bastante divertida. Además que no quisiera un maestro como robot, la verdad es que esto es muy cool. Y no tanto que el hacer eso sea cool, sino que Surge ya es cool, es que tremendos lentes que se carga todo facha. Por eso amigos, yo creo que Surge cumpliría de maravilla ese papel. Ahora es el turno de Lou, el cual al ser un robot y realmente no saber mucho de él, más que bueno, saber que es un ayudante de Mr. P en el juego, yo creo que perfectamente este podría ser el ayudante, pero esta vez de Barley, el cual atiende la cooperativa, como ya les he contado, me parece, en la parte número 1 o 2 de esta serie. Bueno, les decía, entonces Lou cumpliría el papel de ayudante de Barley en la tiendita, cooperativa, bueno, kiosco, como lo conozcan aquí en su país. Lou estaría atendiendo aquí la tiendita escolar, y pues bueno, este se encargaría de todo el área del refrigerador, o de todo lo frío, siendo su especialidad los helados en el verano. Y esta, bueno, sería la innovación que vendría a encantar la escuela de Brawlers, pues bueno, Lou llegó en este momento, en el verano, y pues bueno, trajo consigo muchos helados, y bueno, obviamente aquí no le gusta un rico helado en el calor del verano. Además de todo esto, él se lleva muy bien con todos los Brawlers, haciéndole plática mientras compran sus cosas, y en ocasiones regalándoles algo de la tienda, así que pues bueno, ¿quién no va a amar a este Lou? El siguiente es Buzz, el cual tiene la facha de ser un chico cool, o más bien aparente y trata de serlo, pues este más bien trata de caer bien, como ya les dije, no es que sea precisamente aquí el chico más cool. Pero digamos que todos estos intentos no le salen del todo, tampoco es que sea odiado o caiga mal, pero en su intento de ser el centro de atención y el héroe de la clase, termina siendo uno que otro desastre. Por esta diferencia de Squeak, el cual es un gracioso castroso, Buzz con sus torpezas sí que es gracioso y cae bien, es muy querido por sus compañeros, además de que a pesar de que no se ha considerado alguien 100% cool, como ya les mencioné, este con sus lentes sin duda tiene una facha increíble, e insisto, este cae muy bien. Además de que bueno, es muy seguro de sí mismo, y eso ayuda mucho amigos, eso ayuda mucho a que sea muy querido en toda la escuela, a pesar de todas sus tonterías que puede llegar a ser. Así que bueno, grande Buzz. Y ahora, como no, tenemos al buen Ash, este creo que es obvio el papel que tiene, y es el del conserje de la escuela, esto junto con Mortis, el cual ya vimos en el episodio pasado, el cual como ya saben lo tienen en la descripción. Bueno, regresando con Ash, así como en Brawl Stars, este es el basurero real, en la escuela es el conserje, no cambia mucho. Pero eso sí, un conserje muy malhumorado, eso sin duda amigos, sin duda. Y es que este es muy cuidadoso al momento de vigilar sus áreas de limpieza, si ve que alguien tira basura, va corriendo a sorprenderlo y gritarle, y llamarle la atención para que los demás Brawlers no ensucien, y bueno, tengan el ejemplo. Y pues amigo, esto en un principio si no lo conoces, y vas entrando en la escuela, claro que te asusta. Pues este Ash se pone loco con el desorden, pues no quiere limpiar de más. Los demás Brawlers hacen muy difícil el trabajo de Ash al ser desordenados, por esto bueno, quiere instruirles el orden, y que no desordenen ni tiren tanta basura, para que bueno, no se le complique mucho su trabajo. Pero ya entre los Brawlers, cuando le van agarrando costumbre, Ash se convierte en parte de su diversión, le pierden totalmente el miedo y empiezan a molestarlo, esto tirando basura a propósito enfrente de él, haciendo desastre, y hasta aventándole a él directamente la basura, para que este la limpie. Y este amigos, como ya sabrán, se pone como un loco, llegando al grado de darles escobetazos a los Brawlers, cuando este ya está, pero si enfadado de verdad. Y bueno, la verdad, pobre de Ash, la verdad, la verdad. Pero a los Brawlers les parece divertido como se enoja a este, hasta que bueno, Ash le da sus escobetazos, y ahí sí que se quedan quietos un ratote.